Escucha, escucha Cholita de ojos azules, arbolito de mazana, arbolito de mazana Cholita de ojos azules, arbolito de mazana, arbolito de mazana Quisiera coger tu fruto sin tocar tu linda rama Cholita si no me quieres dame en tus labios veneno Dame en tus besos la muerte Cholita si no me quieres dame en tus labios veneno Dame en tus besos la muerte Pero no cuentes a nadie que por tus amores muero Que por tus amores muero Pero no cuentes a nadie que por tus amores muero Que por tus amores muero Constructora Inversiones Carrasco C.S. de Oscar Carrasco Pella ¡Ja, ja! ¡El violito! ¡Vamos, vamos! ¡Alicia Carrasco Cruz! ¡Canta, planta! ¡Cobre el corazón! Cholita de ojos azules Arbolito de mazana Arbolito de mazana Cholita de ojos azules Arbolito de mazana Arbolito de mazana Quisiera coger tu fruto Sin tocar tu linda rama Sin tocar tu linda rama Quisiera coger tu fruto Sin tocar tu linda rama Sin tocar tu linda rama Cholita si no me quieres Dame en tus labios veneno Dame en tus besos la muerte Cholita si no me quieres Dame en tus labios veneno Dame en tus besos la muerte Pero no cuentes a nadie Que por tus amores muero Que por tus amores muero Pero no cuentes a nadie Que por tus amores muero Que por tus amores muero Tanto me quieres tu Tanto te quiero yo De tanto que nos queremos Sin conocernos bien De tanto que nos amamos Que cosa nos pasará Tanto me quieres tu Tanto te quiero yo De tanto que nos queremos Sin conocernos bien De tanto que nos amamos Que cosa nos pasará Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos sin conocernos bien De tanto que nos amamos qué cosa nos pasará Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos sin conocernos bien De tanto que nos amamos qué cosa nos pasará